... Según cifras de la colonia de venezolanos en Medellín, son alrededor de 5.000 los menores de edad del vecino país que están por fuera de la cobertura educativa. Este fue tema de debate en el Consejo Municipal de la Ciudad. El incremento de la mendicidad de familias venezolanas que están acompañadas por sus hijos menores de edad en las calles de Medellín preocupa a los concejales de la ciudad. Lo más triste es encontrar en las esquinas, en los diferentes sectores, en la vía pública, familias enteras con niños y niñas en brazos porque no tienen condiciones dignas de vivienda. 13.400 menores de edad venezolanos están matriculados en las instituciones educativas de Medellín. Hoy preocupa a las autoridades de los niños que están por fuera de esta cobertura. Nosotros estimamos que actualmente puede haber un 25%, un 25, un 30% de los niños totales en Medellín que no están inscritos en el sistema educativo aquí en la capital. La cifra corresponde a alrededor de 5.000 niños y adolescentes que hoy no pueden acceder al sistema educativo por la ausencia del permiso de permanencia especial.